Nosotros hacemos difusión ambiental en alguna plaza, en alguna feria, en alguna fiesta de la confluencia, en algún evento importante de la ciudad. Nunca vamos con el animal ahí en vivo. ¿Por qué? Porque no estamos a favor de la adopción emocional. Es decir, uno pasa, el nenito quiere el perrito y porque el papá, para que el nenito no le siga molestando, se lo lleva y después no era la idea o se dio cuenta que no tenía patio, o se dio cuenta que no quería un animal y el perrito lo abandona. Cuando el animal se adopta, se tiene que adoptar con todas las obligaciones, deberes y derechos que tiene el animal y que tiene la persona que lo adopta. Por lo tanto, no estamos a favor de esas adopciones emocionales que se producen en las plazas, por eso no vamos nosotros con los animales ahí. Pedimos que la gente vaya a zoonosis, en donde hacemos el trámite, que es una adopción que se hace con una especie de contrato, de declaración, en donde nosotros ahí sabemos quién se lo lleva, cómo se lo lleva, y después le hacemos un seguimiento para saber si ese animal no está en la calle. Si no, nos estamos engañando nosotros mismos. Queremos sacar el perro de la vía pública, pero se lo damos a alguien que lo va a dejar en la vía pública. Es decir, eso no es un buen juego, ni es una buena lógica, ni es una política de Estado tampoco. No. ¡Gracias!